La Biblia de la Ciencia Si no me dan 5 años de garantía, no me interesa. Si no me dan 5 años de garantía, no me interesa. 5, 5. Fagor, si le interesa. Porque solo Fagor le da 5 años de garantía. Fagor, con toda garantía. Oye, esta revista te va a salir gratis. Y esta, y esta también. Cada botella de Fanta familiar tiene un oro. Reúne 6 oros y conseguirás gratis una suscripción. A la revista que tú elijas. Suscríbete con Fanta. Hay muchos puentes, pero solo uno. Conduce a la felicidad. Lo que necesitas es amor. Tu puente a la felicidad. El domingo a las 10 y cuarto en Antena 3. Este anuncio ha sido realizado con el curso IBM de Animación, Diseño Gráfico y Multimedia. Descubrirás todo un hobby y una profesión de futuro. Partículos 1 y 2 y los dos primeros disquets por solo 995 pesetas. Revolucionario. Nuevo Hapiden con partículas de sabor. Más intensidad. Más sabor. Nuevo Hapiden. 7 chicles por el precio de 5. Cuando llegue el bebé, necesitaremos una cuna. Y una lavadora que no haga nada de ruido. O una de lavado rápido. O una que nos ayude a ahorrar. ¿No habrá alguna que sea como las tres? Sí, Bosch. La lavadora Bosch 2000 es silenciosa, rápida y sabe ahorrar. Esta sí que vale por tres. Bosch tiene la solución. Todo lo bueno de la fruta. Está en Vitacé de Holtz. Vitacé de Holtz. La vitamina C con forma de caramelo. Esta primavera. Llévate el frescor de Estivalia, Cimia y Thaís de Puch. Al precio más fresco. Páginas amarillas. Haber empezado por ahí. Vas allá, linda. ¿Por qué? Ya sabes. ¿Qué? Deja de dar la nota. ¿Quién yo? Rolling Pizza de Pizza Hut. La única con el borde relleno de queso. Si quieres sorprender de verdad, pruébala. Te la comerás al revés. ¿A qué funciona? Funciona. Rolling Margarita Familiar por 1595. Pilot de Jané es una sillita así de pequeña, así de ligera, que automáticamente se convierte en una sillita así de grande y así de cómoda. Pilot de Jané. La única silla paraguas que lleva Cuco. Quitamos el pañal y a limpiar ese culito. ¡Oh, no! Pero, hombre. ¡Salvado! Una toallita Dodón Mimo y listo. No hay nada mejor. Así se hace, mami. Una toallita Dodón Mimo es más higiénica, porque es como una esponja nueva cada vez. Gracias a su tejido de fibras textiles y a su loción clínicamente testada, limpia, cuida y mima su piel hasta el próximo cambio de pañal. ¡Qué suave! Toallitas Dodón Mimo, piel mimada de pañal a pañal. Descubre la suavidad de Lina Bocardi. Descubre la belleza que hay en ti. Lina Bocardi, cuando belleza es personalidad. La vida de los hombres y mujeres que han hecho historia, juntos en grandes biografías. Gandhi y Napoleón por sólo 495 pesetas. Hay días en los que es mejor no levantarse. ¿Me puedes explicar qué hace todo ese mogollón de gente tirada por el salón? La venganza va a ser terrible. La guerra contra Almudena ha comenzado. Sólo un error puede traer la paz. ¿Nuestra Almudena con cirrosis terminal? Sí, eso ponía. ¿Qué ocurrirá cuando se descubra la confusión? No hay que administrar más de dos al día o puede producirse un fallo cardíaco. Jo, chicas, ¿os estáis portando más bien conmigo esta semana, de verdad? Canguras. Ahora en su nuevo horario. El domingo a las 9 y media. Una serie divina. ¡Pasarlo bien! Como veis, utilizo Little Kiss. En cada situación Little Kiss se adapta a ti y a tu bolsillo. No lo dudes, elige tu Little Kiss. Si prefieres las historias de amor con un final feliz, preferirás preservativos control, control, para gente enamorada. Beethoven es la música. Es como adentrarnos en un mar de sensaciones. Es importante tener su obra completa. Por primera vez la obra completa de Beethoven. Con el primer fascículo, las sinfonías quinta y sexta, el concierto de violín y el sorteo de diez entradas al Festival de Salzburgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!